en este episodio de nuestro podcast voy a estar hablando sobre cómo vencer el nerviosismo ahora este tema lo he querido traer al podcast desde hace tengo rato ya queriendo hablar de este tema porque yo creo que el nerviosismo es algo que valentina que yo me tengo al cual me tengo que enfrentar muchísimo sobre todo con respecto a mi carrera de actriz el nerviosismo es algo que tengo que superar casi semanalmente por lo menos algunas veces hasta diariamente para poder entrar en un casting y sentirme con confianza y con y con ese sentimiento de el yo sí puedo entonces yo quería compartir unos tips unas herramientas que yo utilizo para poder superar ese nerviosismo esas mariposas que me entran en la barriga cuando tengo que hacer una presentación o tengo que montarme en en un escenario estoy haciendo una obra de teatro y tengo una audiencia en vivo o como les dije cuando estoy haciendo un casting y estoy al frente de los clientes y el director de casting y entonces y me entran esos nervios que algunas veces son horribles pero les quería decir que este este tema puede ser muy útil para no importa qué haces en tu vida ok y la carrera que tengas porque yo creo que todos y todas en algún momento dado tenemos algo que nos hace muy muy nerviosas y necesitamos sentirnos con esa confianza de que si podemos superar eso que podemos vencer los nervios que nos que nos están como que tomando control de todo y sobre todo nuestro cuerpo que algunas veces el nerviosismo se hace sentir con no nada más con las con esas mariposas en la barriga sino que también te hace poder algunas veces hay gente que empieza como que temblar o que empieza a mover las piernas de cierta manera o la respiración cambia entonces yo sí creo que el nerviosismo es algo que yo he mejorado la estrategia mis estrategias para enfrentarme a ciertas situaciones que me hacen nerviosas y por eso quería compartir con esto con esto con todas ustedes ahora antes de entrar en el tema les quería decir que esta semana de Thanksgiving del día de acción de gracias estoy aquí con mi familia en Atlanta estoy me vine para Atlanta porque mi hermanita mi hermanita tuvo una bebé espectacular que se llama Sofía y estoy esta semana pasándola con mi sobrina que la acabo de conocer hace dos días y bueno estoy aquí con familia compartiendo y bueno en eso estoy esta semana pero la semana pasada estuve haciendo varios castings y justamente al preparar este tema tuve un día a donde me puse muy nerviosa cuando iba a entrar a un casting y entonces tuve que aplicar todas estas cosas de las cuales voy a hablar hoy entonces son cinco tips que les voy a compartir así que anoten porque no importa si sea una cosa personal bien sea personal o profesional a la cual se están enfrentando que las tiene nerviosas estos tips ayudan les prometo voy a voy a compartir ciertas diferentes ejemplos de los cuales pueden estar ustedes enfrentando que a lo mejor las tienen nerviosas tanto profesionales como personales por ejemplo vamos a decir que quieren conseguir un trabajo y están yendo a una entrevista de trabajo las entrevistas de trabajo tienden a poner a las personas nerviosas sobre todo cuando es un trabajo que verdaderamente quieres porque quieres impresionar quieres entrar al cuarto y quieres conocer a la gente y dar la mejor impresión de ti y ser tu mejor versión en esa entrevista no quieres este sonar inteligente quieres que la gente te quiera quieres impresionar no otra situación donde la cual te puedes estar enfrentando que a lo mejor te tiene nerviosa es una cita amorosa es una cita amorosa a lo mejor tienes una cita amorosa y entonces eso te tiene nerviosísima porque a lo mejor no lo has hecho en mucho tiempo o a lo mejor simplemente cada vez que vas a una cita amorosa bueno tienes esos sentimientos así de nervios y sientes que no logras ser tú de manera genuina en esas circunstancias también te puedes estar presentándose en una presentación en el trabajo a la cual te has estado preparando muchísimo pero le tienes mucho miedo a hacer esas presentaciones en público o se lo tienes que hacer un grupo de personas que para ti consideras importantes entonces quieres impresionar porque a lo mejor está buscando subir en tu trabajo o escalar a otro nivel entonces quieres impresionar verdaderamente hay muchas circunstancias a las cuales como les dije yo pueden estar enfrentándose que las pueden tener nerviosas y hay algunas circunstancias que uno busca por supuesto vamos a decir que tienen están buscando una clase y están escogiendo tomar una clase y están nerviosas por tomar esa clase eso es algo que uno escoge hacer hay otras circunstancias que puedes pueden tenerlas nerviosas que a lo mejor no son necesariamente cosas que han buscado en su vida sino que han sido cosas completamente inesperadas pero que igual traen ese sentimiento y arrastran ese sentimiento de nerviosismo por ejemplo un funeral o yo sé que yo estaba muy nerviosa cuando cuando estuve pasando por el divorcio mi divorcio tomó como dos años hace 13 años cuando me divorcié y entonces me tenía que enfrentar hablar con el juez y los abogados y esas circunstancias siempre me traían unos sentimientos de nerviosismo grandísimo no lograba dormir me ponía muy nerviosa el día anterior o el día de este no me daba apetito me daban hasta ganas de vomitar era una cosa que verdaderamente me tenía nerviosa y quería siempre entrar y y de manera y sonar inteligente sonar este como este que la gente me viera como una persona honesta y y y eso me tenía a mí totalmente nerviosa entonces pueden ser diferentes circunstancias a las cuales se pueden estar enfrentando por eso que yo digo que este este tema puede ayudar a cualquiera simplemente para eliminar y para vencer el nerviosismo ok entramos en el tip número uno porque pasé demasiado tiempo explicándolo el tip número uno yo considero que es importantísimo importantísimo porque si no lo tienen claro y no hacen esto algunas veces se les puede escapar la razón por la cual están enfrentándose a esa situación entonces el tip número uno es recordar tú por qué el por qué estás decidiendo entrar en esa situación piense a una situación que han buscado o una situación que no han buscado tienen que conseguir un por qué que sea lo suficientemente fuerte para que ustedes se sientan empoderadas cuando entren en esa circunstancia y cuando se enfrentan a su público o vayan a hacer esa cita amorosa o vayan a esa entrevista de trabajo porque están enfrentándose a eso mientras más grande y mientras más razones tengan por hacer eso más empoderadas se van a sentir entonces por ejemplo como ejemplo cuando yo voy a ir para mis castings cuando yo me pongo nerviosa vamos a decir que estoy en el carro estoy manejando y me empieza y siento que el estómago me empieza como que dar vueltas siempre trato de recordar el por qué estoy haciendo esa audición o ese casting y lo digo en voz alta para mí misma estoy yendo a este casting porque quiero que ser contratada para esta propaganda o para este show para esta película lo estoy haciendo porque amo este trabajo porque sé que como actriz me tengo que poner tengo que enfrentarme a estas situaciones para poder ser exitosa y hablo y sigo hablando y doy las miles razones por las cuales quiero entrar en esa situación y eso empieza ya a cambiar mi energía cuando me estoy enfrentando a eso que me da miedo porque recuerdo el por qué estoy entrando en esa situación porque me estoy metiendo en esa circunstancia y porque estoy decidiendo de manera intencional hacer eso a lo cual le tengo miedo entonces ya tengo una razón fuerte por la cual tengo que entrar por esa puerta y tengo que enfrentarme a esa situación que me asusta entonces la primera cosa que tienen que hacer cuando están enfrentándose a algo que les causa nerviosismo es recordar tu por qué y aunque el por qué sea algo más decir que se están enfrentando a algo que no necesariamente están muy contentos de que van a tener que hacer eso o sea no fue algo que buscaron por lo menos recordar que lo van a hacer y están decidiendo entrar en eso porque son una persona vamos a decir son una persona responsable son unas personas honestas son unas personas correctas pero igual tienen que buscar una razón fuerte esa razón aunque sea una razón moral la tienen que conseguir de donde sea para sentirse empoderadas para poder enfrentarse a lo que quieren hacer o lo que van a tener que enfrentar ese es el número uno tip número uno ok tip número dos este es muy divertido algunos ejercicios van a ver que son bastante vamos a decir divertidos un poquito inusuales esto es algo que yo hago que es a lo mejor inusual para muchas personas entonces el tip número dos que como les dije es inusual para muchas personas o puede ser inusual para muchas personas es llamar a tu presidente ejecutiva ¿qué significa esto? bueno en otros podcast en otros episodios les he contado que yo veo mi mente o mi cerebro como una junta directiva de muchos personajes adentro de esa junta directiva de la cabeza de Valentina tengo a una Valentina nerviosa que es insegura que es la que normalmente sale a flote y la que normalmente se pone bastante hace bastante ruido cuando me siento nerviosa porque ella es la que siempre duda la que siempre tiene miedo la que piensa que no es capaz entonces cuando yo entro en ese nerviosismo lo que yo hago es que yo llamo a mi presidenta ejecutiva o a mi directora ejecutiva ustedes la pueden llamar como ustedes quieran pero ese personaje que ustedes tienen adentro de ustedes esa persona que tienen por dentro que es una vamos a decir es una tigra como dicen los dominicanos ese es un tigre o sea la persona por dentro que ustedes tienen que sabe mandar pero sabe mandar de manera correcta o sea es una persona que sabe tomar cargo de las cosas que no se duda en absoluto que es muy segura de sí misma que tiene mucha confianza en sí que sabe exactamente lo que uno tiene que hacer cuando se está enfrentando a una situación que le trae nervios entonces yo llamo por ejemplo cuando estoy muy nerviosa a mi presidenta ejecutiva mi presidenta ejecutiva y ella yo le digo necesito que te montes al podio al podio y me digas qué es lo que tengo que hacer y yo la escucho me callo y la escucho y la escucho es una manera muy intencional de cambiar mi charla interna que es sumamente importante cuando uno va a hacer por ejemplo una presentación o uno se va a enfrentar algo a lo cual le pone uno muy nervioso entonces yo llamo a esa presidenta ejecutiva y le digo háblame dime qué es lo que tengo que hacer y cuando yo le digo a ella que habla ella entra así pero directo al grano y me dice todo lo que tengo que hacer porque yo sé que ella es como la sabe lo todo y yo la adoro yo la adoro porque cuando ella entra a esa junta ejecutiva y yo la pongo en el podio ella habla y mira todo el mundo le hace caso a esa Valentina entonces ustedes cuando ustedes están sintiendo que se están poniendo muy nerviosas busquen ese personaje entre ustedes esa persona que sea la voz de la confianza la voz de la sabiduría la voz de la seguridad y díganle a esa voz interna que les hable y yo por ejemplo yo trato siempre cuando llamo a la presidenta o a la directora dentro de mi cabeza yo le digo siempre a ella que siga ajá y que más entonces ella me empieza a hablar y me dice esto y me dice lo demás y yo la la sigo incentivando para que me siga hablando y me siga dando consejos porque algunas veces empieza a hablar me dice varias frases pero no ha terminado ella necesita como que más que yo la incentive más y que le dé más este tiempo y espacio para hablarme y para comunicarme todo lo que ella me tiene que decir ella es la que trae toda esa sabiduría divina y ella es la que está conectada directamente o sea con una línea directa a la sabiduría tiene esta Valentina presidenta entonces hagan eso les prometo que va a ser eso va a cambiar totalmente tu estado mental ¿por qué? porque en vez de escuchar a esa voz insegura en vez de escuchar y darle espacio y darle tiempo y darle voz y darle audiencia a esa voz que no te sirve esa voz criticona esa voz insegura como dije yo entonces le están dando el espacio a que entre esa voz de sabiduría que ya reside dentro de ti entonces y díganles díganles ajá y qué más cuando empiece a hablar esa voz y qué más y qué más sigue sigue hablando y hazte muy amiga de esa voz interna ella cambiará totalmente tu vida por siempre porque cuando la necesitas la puedes llamar ese es tip número dos ok tip número tres este es mi preferido este es el tip más loquito pero más divino y fue algo que inventé en un momento de mi vida cuando me estaba sintiendo muy insegura y cuando necesitaba y cuando estaba este me tenía que enfrentar este con coraje pero en un momento dado en mi vida cuando me sentía muy insegura de mí y cuando me sentía muy débil entonces como les acabo de decir cuando yo estaba pasando por mi divorcio y tenía que ir al frente del juez y tenía que ir al frente de los abogados fue un momento de mucha vamos a decir mucha turbulencia interna en mi vida a donde me sentía muy insegura porque tenía el autoestima en el piso y me sentía muy débil sobre todo muy débil entonces fue en este momento de mi vida cuando creé este ejercicio que a mí me cambió la vida que es muy divertido de hacer pero es muy muy pero muy muy poderoso y es esto ahora yo sé que tienen que haber otras personas por ahí que hagan esto pero yo lo inventé para mí pero sé que existirá y que ahora otra loquita por ahí que también lo hace este es el ejercicio tienen que encarnar el animal que tiene la energía que te hace falta voy a repetirlo lo que van a hacer con este ejercicio es que van a encarnar un animal que tiene la energía que les hace falta entonces vamos a decir que la energía que les hace falta es ustedes vamos a decir que están entrando al escenario por ejemplo y quieren llamar la atención de manera muy vamos a decir positiva y quieren y necesitan esa energía de felicidad de energía positiva de qué sé yo de diversión porque es el tema vamos a decir que van a estar hablando de un tema en la presentación que están haciendo una presentación que necesita esa energía vamos a decir de un pájaro todo colorido entonces ustedes pueden llamar la energía de cualquier animal que quieran también si están a lo mejor enfrentando algo que de verdad a donde van a estar entrando y van a estar enfrentándose personas que las intimiden a donde se sienten muy intimidadas entonces a lo mejor necesitan un animal diferente a lo mejor necesitan un animal que sea un animal muy poderoso que no nada más sea poderoso pero a lo mejor sea un animal que dé un poco de miedo un animal que la gente respeta entonces cuál es ese animal para ti que tienen que pudieran encarnar que tiene esa energía de poder y fuerza y hasta de un poquito de intimidación si se sienten ustedes intimidadas entonces a lo mejor necesitan una la energía de un animal que también intimida para ustedes sentirse al par de esa de sí de la intimidación entonces para que ustedes se sientan que ustedes también pueden ser intimidantes y grandes y poderosas y valientes y todo lo demás y hasta dar un poquito de miedo porque a lo mejor están entrando y las personas van a decir que están en una campaña de ventas y entonces el otro equipo de ventas es un equipo que tiene personajes que pueden intimidar bastante y que les dan un poquito de miedo y que tratan y que entran con esa energía y ustedes también necesitan esa energía para entrar a esa a esa a esa a esa junta que van a tener a esa reunión entonces busquen un animal poderoso y llamen la energía de cualquier animal que necesitan entonces antes de entrar en el cuarto o en el salón a donde van a entrar cierren los ojos por un momento y sientan y sienten sientan que tienen esa energía y que se están como convirtiendo en ese animal que tiene esa energía que tanto necesitan yo les prometo que la manera en que entra por ejemplo un tigre en un cuarto no es lo mismo a como entra un elefante en un cuarto entonces busquen el animal que necesitan utilicen su imaginación imaginación su creatividad cierren los ojos y digan yo soy y entonces digan el animal digan el animal y practica entrar y practica entrar por ejemplo a otro salón de tu casa con la energía de ese animal les digo que la manera en que uno entra cuando uno encarna un animal y cuando uno verdaderamente dice yo soy tal cosa y tú entras con esa energía el juego les cambia pero por completo ya de por si están entrando con las cartas de el poder ganar es como un ticket yo creo que este ejercicio para mí es uno de los más poderosos porque a mí me cambia mi estado y cuando yo digo yo soy tal animal y entro al cuarto con esa energía la energía que yo necesito yo soy completamente diferente o sea yo lo siento y trato verdaderamente de sentir ok cómo camina este animal te preguntas cómo camina este animal cómo mira este animal cómo hace tal cosa este animal para tú entrar en esa energía en la energía que tanto necesitan cuando se sienten nerviosas entonces ese es mi ejercicio ahora yo sé que es bastante bastante inusual un poquito raro un poquito a lo mejor estarán diciéndose bueno pero tú eres actriz entonces puedes hacer esos ejercicios locos pero yo no soy actriz se siente un poquito raro hacer eso bueno primero nunca van a saber los demás que has hecho este ejercicio simplemente van a sentir esa energía número uno o sea que la gente no se da cuenta de eso pero les voy a dar otro tip que es un poquito vamos a decir es muy parecido porque es otra ancla para obtener la energía que necesitan pero es un poquito menos rara vamos a decir entonces lo otro que pueden hacer para también sentirse seguras y ancladas a una energía que necesitan es ponerse algo ese día que van a hacer esa presentación o que van para esa cita amorosa ponerse algo una pulsera unas medias unos zapatos que traen esa energía entonces si necesitan sentirse protegidos se ponen una no sé una pulsera que para ustedes significa la protección o si tienen un anillo o una camisa que tenga un color que el color tenga esa energía que ustedes necesitan entonces cuando se pongan nerviosos y están entrando a su presentación a donde vayan que vayan a ir y que estén nerviosos ustedes simplemente recuerdan que esa energía la llevan con ustedes porque se la pusieron se pusieron esa pulsera se pusieron ese anillo se pusieron esa camisa de ese color que necesitaban entonces esa otra manera ok ese es el número el tip número 3 para darles una ancla a una energía que necesitan el tip número 4 este tip es muy importante sobre todo cuando ustedes sienten que está un poquito fuera de control la respiración de ustedes o sienten que simplemente no pueden controlar todavía el nerviosismo y se ha convertido en algo como fisiológico y algo del cuerpo entonces yo me acuerdo que una vez yo estaba en una en una en una sala de espera y haciendo un casting y yo no sé por qué esa ese momento ese día me puse tan pero tan nerviosa y yo no entendía porque yo decía wow estoy pensando lo correcto me estoy diciendo a mí lo correcto ya entiendo el por qué estoy haciendo esto yo estaba bien clara estaba súper preparada también y yo decía pero por qué no logro controlar mi cuerpo porque todavía estoy tan nerviosa entonces en ese momento yo recordé un ejercicio de respiración que me habían enseñado en una de mis clases de actuación y que en realidad es una cosa muy clásica y muy simple que enseñan en muchos lugares en meditación también y son simplemente unos ejercicios para calmar un poco el cuerpo entonces el ejercicio es muy simple es básicamente inhalar cuatro segundos y exhalar ocho segundos o sea la exhalación tiene que ser el doble del tiempo de la inhalación entonces uno respira hacia adentro uno, dos, tres, cuatro y exhala uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho y eso va a calmar el corazón un poco van a sentir que el corazón se va como que va bajando de velocidad y el cuerpo y fisiológicamente van cambiando y van a volver un poquito a la calma también mientras que hacen el ejercicio de la respiración pueden estar pensando que están respirando calma están respirando sabiduría están respirando confianza están exhalando están soltando el nerviosismo están soltando la inseguridad están soltando todo lo negativo y esto y esto no toma mucho tiempo esto lo pueden hacer literalmente segundos antes de que entren en la situación a la cual se tienen que enfrentar pero es muy muy también muy poderoso sobre todo para calmar ese cuerpo y para no sentir un poquito de calma o sea que no olviden nunca el ejercicio de la respiración ok y por último el tip número 5 que también está ahí yo creo que va ligado justamente antes de que uno va a entrar en la circunstancia o en la situación a la cual uno se tiene que enfrentar es decir una pequeña oración o un mantra antes de entrar en acción también antes de esa cita amorosa antes de esa entrevista del trabajo a lo que se estén enfrentando recuerden su conexión divina su conexión a lo divino y recuerden de que al final del día Dios siempre está con ustedes yo tengo una oración muy corta porque yo creo que algunas veces hay que simplificar las cosas entonces yo tengo yo conozco muchas oraciones pero cuando yo voy a entrar y voy a hacer una presentación o estoy en una obra de teatro la primera cosa la última cosa perdón la última cosa que yo digo antes de entrar en el escenario es esto la luz de Dios me ilumina el poder de Dios me protege el amor de Dios me envuelve la presencia de Dios vela por mí y donde quiera que esté Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo es literalmente lo que yo digo cada vez que voy a hacer algo que me estoy enfrentando algo que me asusta mucho y recuerdo que tengo una presencia divina que nunca me abandona que Dios siempre está a mi lado porque yo literalmente hay momentos en que me pongo tan nerviosa que yo literalmente yo le estoy hablando a Dios en la cabeza y le digo yo te necesito aquí pero aquí al ladito al ladito no te puedes ir de mi lado ahorita estoy tan nerviosa Diosito que te necesito a mi lado y no quiero que me dejes ir porque no puedo sin tu presencia no puedo y recuerdo siempre que al final del día esa presencia siempre está conmigo y está siempre conmigo y que simplemente algunas veces lo que necesito es un recordatorio de eso y eso a mi me da la última como la el último vamos a decir la última patada para entrar en acción y para y para hacer lo que ya yo sé que sé hacer y para darme ese último empujoncito de confianza que necesito para enfrentar lo que sea entonces esa oración que les compartí con ustedes fue una oración que me enseñó mi bisabuela la mamá de mi abuela por lado de mi papá y es una oración que yo nunca olvido porque eso es como atraer ya la presencia de Dios también tengo un mantra de protección que también me conozco y cuando me siento también asustada y necesito también llamar a Dios también lo digo o sea pero ustedes busquen eso esa oración esa pequeña cosa que se pueden decir o un mantra una oración que se pueden recordar antes de entrar y enfrentar lo que van a hacer para recordar simplemente el hecho de que nunca están solos y de que sí pueden yo estoy convencida de que ustedes pueden lograr lo que sea y de que el corazón de uno cuando está en el lugar correcto Dios siempre 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 nos ayuda y nunca 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 nos abandona así que a enfrentarse a lo que nos da miedo no importa hay que sentir el miedo y seguir adelante quiero saber mamacita si les gustó este episodio si les gustaron los cinco tips para vencer el nerviosismo quiero que me digan si ustedes aplicaron los tips y si les ayudó un poco que también hacen ustedes para vencer el nerviosismo será que hay otro tip que ustedes saben que pueden compartir conmigo me encantaría saber vayan a mamasconganas.com diagonal 112 y compartan esos pensamientos conmigo las quiero mucho hasta la semana que viene que tengan un happy 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 thanksgiving un feliz día de acción de gracias y hasta la próxima besitos y hasta la próxima